Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor A cada cuadro que pusimos el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele el cuadro Yo sé que ni siquiera imagina El daño que me hace yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imaginas El daño que me ha hecho mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo fue Y acepta Que para mí suele Y olvidarte Y no tengo valor Para empezar Duele, duele Cómo duele la vida Duele No sabes cómo arde tu partida Tengo el alma destruida por no tenerte Duele, duele Cómo duele la vida Duele No soy nada sin verte Me duele perderte Ay, cómo duele Duele, duele Cómo duele la vida Duele Otra noche de agonía por no tenerte Y saber que no eres mía Cómo duele, tú no te imaginas Cómo duele, tú no sabes Tú no sabes cómo duele perderte Tú no sabes lo que es vivir sin verte Cómo duele, tú no te imaginas Cómo duele, tú no sabes No soy nada sin tu amor Sin escuchar tu voz Pobre de mi corazón Duele Tu partida Cómo duele Tú no te imaginas Cómo duele Vida mía Cómo duele No sabes cómo duele la vida Cómo duele